¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos de revuelta con Destiny 2 Y bueno, estoy grabando esto un día antes, tal vez esté un poco cambiado todo esto Vamos a estar jugando el nuevo DLC Forsyth que vamos a probarlo Así que los invito a todos a mi canal de Twitch, el link está en la descripción de este video Ahí nos vemos, vamos a estar transmitiendo, supongo que la campaña, el modo historia, cosas de PvE, también algo de Crisol Vamos a estar probando en general lo que es el DLC, ¿sale? Y pues les tengo una sorpresa, porque el día viernes vamos a estar sorteando un código de Forsaken Más el pase anual, edición de lujo para PC, para todos los suscriptores que sean de Twitch Así que, si quieren entrar a ese sorteo, pueden suscribirse a mi canal de Twitch Que pues ya saben, como es esa onda, son sorteos, solo hay un ganador, se hace una rifa en directo Y listo, eso es todo, recuerden, solo para suscriptores de Twitch Igualmente cuando entren, pueden poner el comando, signo de exclamación sorteo Para que sepan, que, bueno, para que vean esta información escrita Así que, bueno, por lo pronto vamos a estar transmitiendo Forsaken A ver qué tal, cómo está, probándolo, disfrutándolo, etc. Y pues nada, nos vemos en Twitch, que en este momento estamos en vivo Y vamos a estar transmitiéndolo, supongo yo que gran parte del día También por la noche, toda la semana Y recuerden, el viernes va a ser el sorteo Muchas gracias Gracias